Bueno, y comunitarios en Santiago protestan porque unos terrenos destinados a un hospital sean entonces usados para realizar un complejo habitacional. Nuestra compañera Ileana Rosario nos presenta detalles de esta y otras informaciones. Adelante, Ileana, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, buenas tardes a la Rosina y a todos nuestros televidentes. Esta, bueno, estos terrenos y el hecho de que ahora hayan sido destinados para la construcción de apartamentos para los damnificados de un incendio en un sector aquí en Santiago ha generado discordia con los comunitarios del Distrito Municipal de La Canela quienes aseguran ya habían destinado los terrenos para la construcción de un hospital que se haría con la ayuda de organismos internacionales. Pero tenemos en directo a nuestra compañera de Yanira López quien nos cuenta sobre la situación. Adelante. Saludos, muchas gracias. Así es, residentes en el Distrito Municipal de La Canela tomaron las calles y salieron en protesta a marchar en rechazo a la construcción de un complejo habitacional para los damnificados del incendio en el sector elegido en Santiago asegurando que dichos terrenos son para un hospital que es de suma importancia para esta comunidad. Ese terreno nos lo dio el IAD con documentos para un hospital y la gobernadora de Santiago, lo que es una ladrona esa es una ladrona, lo dice Eugenio Fernández que no puede venir a robarse un terreno para un hospital donde es una comunidad que mayoría de niños y de gente están enfermos. Sí, trajeron los equipos el jueves y nosotros, perdón, la comunidad se estiró a la calle y no impidió de que se iniciaran los trabajos de la construcción de los apartamentos porque es el hospital que queremos aquí en este Distrito Municipal de La Canela. Hay mucha gente que está sufriendo de ataques de epilepsia y entonces la juventud se está muriendo en camino del hospital estamos huérfanos y ya estamos cansados y esa señora que no se haga la ladrona que ese terreno no le pertenece a ella que ese terreno no pertenece a nosotros. En el Ejido y en otra parte de Santiago hay más terrenos del Estado que lo pueden utilizar. Esta comunidad no quiere, no quiere nadie que venga a invadir el terreno y mucho más es que se nos construya en otro hospital que para eso están destinados los terrenos. Destacan que están en todo el derecho de exigir las obras que necesitan y que el hospital es una de ellas ya que solo cuentan con una policlínica además de que debe darse prioridad a las carencias existentes en esta localidad. Recordamos que el pasado mes de agosto la gobernadora provincial Aura Toribio se presentó a este lugar y dio el primer picazo para la construcción del complejo. La obra aún no ha iniciado sin embargo estos manifestantes aseguran que no permitirán esta construcción. Son los detalles que tengo. Ahora retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias a nuestra compañera de Yanira López y justamente en torno a la información y en el momento en el que se diera el primer picazo para la construcción los mismos representantes de la gobernación incluyendo la gobernadora municipal la gobernadora provincial habían asegurado que no existía documentación de que estos terrenos habían sido asignados para otra construcción y que por eso entonces se recurría a los mismos para la construcción de los apartamentos asegurando que estaba dispuesta al diálogo con los comunitarios de la canela. Daremos por supuesto seguimiento a esta información. En otro tema y en un caso que ha causado controversia luego de que tras fuertes críticas por el aparcamiento de un camión recolector de basura frente a un establecimiento comercial de comida justamente se tratase de una de las empresas que figura en la lista de deudores de impuestos publicada por la alcaldía de Santiago representantes del Cabildo niegan que se tratara de una política del Palacio Municipal. Gray Núñez, que en funge como encargado de comunicaciones expresó que pudo tratarse de algún desperfecto presentado en dicho vehículo aunque en ningún momento confirma que así fuera. Es posible que eso sea no tenga que ver una cosa con la otra cualquier vehículo se puede averiar en una vía pública. Es posible que haya ocurrido alguna avería de un camión que se haya tenido que detener de manera obligatoria en un sector y no tiene otra situación que no sea quizás algún estacionamiento momentáneo pero no creo que obedezca a una política nuestra. Según se aprecia en el video que circula en las redes el camión, en el camión habían restos de huesos de carnes de animal en estado de descomposición por lo que la clientela del establecimiento comercial se vio afectada asimismo perjudicando todos los demás comercios y quienes caminaban por el lugar debido al hedor que expedían los restos y demás desechos sólidos en el interior del camión de basura de igual forma procuramos pues buscar la reacción de administradores o encargados de este centro comercial hecho que no fue posible por nuestros equipos ya que ellos pues no quisieron dar declaraciones al respecto sin embargo aseguraban de forma extraoficial que ya eran varios los días que el camión llegaba a aparcarse frente a las instalaciones de este negocio de expendio de comida con esta información nosotros retornamos con ustedes a los estudios en Santo Domingo buenas tardes muchísimas gracias Siliana buenas tardes para ti también gracias Siliana gracias Siliana gracias Siliana